Buenos días, muchas gracias por estar acá, siendo las 9 y cuarto, 9 y 16 en realidad, un minuto atrasados en la entrega, vamos a comenzar a discutir un poco, a pensar un tema que en realidad en los análisis del transporte, del desarrollo urbano en la ciudad y particularmente en la ciudad de Santiago, ha estado algo postergado, hemos visto muchas iniciativas de desarrollo urbano, iniciativas que piensan el Santiago del futuro, en donde esencialmente hemos visto que toda nuestra inteligencia nacional, todos nuestros profesionales, están pensando mucho cómo se movilizan las personas en el contexto urbano, cuántos metros cuadrados tenemos de áreas verdes para la calidad de vida de las personas y muy poco se habla de que existe la necesidad de abastecer a esta población, que existe la necesidad de abastecer una ciudad que crece aceleradamente, que se transforma y la verdad es que desde el centro de transporte de la Universidad Andrés Bello, en conjunto con el MIT, particularmente el Megacity Logistics Lab, estamos iniciando un proceso, un trabajo, una investigación de largo plazo, para iniciar un camino de optimización de eficiencia que a la larga nos permita avanzar hacia el desafío que tenemos como país de construir un desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy vamos a recoger cuatro miradas, una desde las políticas públicas, desde la autoridad y agradezco la presencia de la subsecretaria de transporte, señora Gloria Jut, que como siempre muestra una muy buena disposición para todos estos espacios, nos va a contar un poco lo que es el plan de transporte para la ciudad de Santiago recientemente lanzado. Después vamos a tener una mirada quizás un poco más macro aún, la mirada de la CEPAL, en donde nos van a comentar cuál es la visión que ellos tienen de la relevancia de la logística urbana en los contextos de desarrollo sustentable y de movilidad sustentable al interior de la ciudad y particularmente nosotros vamos a hacer la proyección hacia lo que es la ciudad de Santiago. Vamos a tener un pequeño break y después vamos a aterrizar un poco más esta mirada y vamos a tener la experiencia de una compañía que realiza procesos de distribución urbana complejo a temperatura controlada, refrigerados, como es la compañía Nestlé, y nos van a transmitir su experiencia y también su visión. Y por último, Edgar Blanco, investigador, director de investigación del Centro de Transporte y Logística del MIT y director del Megacity Logistics Lab, nos va a contar de esta iniciativa de alcance global y también su proyección hacia lo que pueden ser estudios en nuestra ciudad. Yo al comenzar quisiera invitarlos un poco a ponernos en ánimo de pensar de lo que vamos a hablar. El ánimo de sentir un poco lo que es una ciudad que se transforma, que está en constante cambio, una ciudad que las personas que habitamos en ella estamos modificando nuestras conductas de consumo, en donde pequeños actores y grandes actores están intentando optimizar sus particulares operaciones, muchas veces sin tener una visión global. Una sociedad que está cada vez más demandante, no sólo de productos a tiempo, exigente en términos de la calidad de lo que significa una distribución o un acceso a productos, sino una sociedad que también está cada vez más demandante de un medio ambiente limpio, de calles menos congestionadas, de menores impactos de cualquier actividad económica, una ciudad que también requiere dar un salto para mejorar la calidad de vida de todos quienes habitamos y un poco pensar la cantidad de actores que están involucrados en esto, la cantidad de decisiones que día a día se toman para un poco dimensionar la complejidad de lo que vamos a hablar hoy. Es realmente un poco atemorizante querer hincarle el diente a lo que es la distribución urbana en una ciudad como Santiago. Pero yo quiero invitarlos un poco a ponerse en ese ánimo para revisar lo que va a ser el día de hoy. En ese sentido, esa complejidad tiene que ver con muchos temas que empiezan a permanentemente interactuar, en donde los actores son bastante desintegrados, en donde los incentivos para el desarrollo de cada uno de estos actores muchas veces no conversan con otros y son contrapuestos, y por lo tanto empezamos a dimensionar el nivel de desafío que como país tenemos. Cada uno de los que están presentes acá, aquí en esta sala, hay responsables de logística, operadores logísticos, operadores de transporte, distribuidores, responsables del retail, autoridades, consultores, estudiantes, académicos, que están mirando esto desde distintas perspectivas. Y tenemos cada una de esas palabras o pequeñas frases o ideas, suponen desafíos tremendamente complejos con actores que muchas veces no están integrados. Temas como la concentración en la distribución de productos y mercancías son realmente desafíos. Hoy hay una competencia por quien concentra volúmenes para poder hacer más eficientes las distribuciones, la consolidación de cargas, los nuevos canales, los costos logísticos como gran desafío de prácticamente todos los que estamos acá, reducir el impacto de los costos logísticos sobre nuestra actividad económica para poder avanzar más rápidamente al desarrollo, avanzar en competitividad, productividad, el desafío de la planificación, tanto al interior de cada una de las compañías como a nivel municipal, como a nivel de las autoridades públicas, etcétera. Cómo las tecnologías de información y las comunicaciones un poco nos apoyan para avanzar en estos desafíos de mejorar nuestra calidad de vida en nuestras ciudades. Son muchos los temas, son enormes. Hoy el foco y el foco que tenemos desde el centro del transporte y lo que pretendemos avanzar en el Megacity Logistics Lab es hacer proyectos, intervenciones, ideas que realmente tengan impacto y contribuyan a mejorar la eficiencia y avanzar a la excelencia en este desafío. Yo voy a dejar, plantea solo algunas preguntas que espero, no que nadie se haga cargo, pero creo que son más o menos las que están dando vuelta en este contexto tan complejo, tan dinámico. Primero, cómo factores económicos afectan el desarrollo urbano y los patrones de consumo en las ciudades. Qué estilo de desarrollo económico estamos construyendo y cómo eso va a impactar en la calidad de vida, en los patrones de consumo y por ende en la respuesta que los actores logísticos y la distribución da a esas demandas de la sociedad. También, qué rol juega el consumo de energía, el cambio climático y los impactos ambientales de esta actividad que es la distribución urbana en la determinación de las políticas locales de transporte. Existe un temor, existe una sensación permanente de que sustentado en los desafíos energéticos de cambio climático y impactos ambientales que tenemos como sector de transporte, vienen nuevas regulaciones, van a venir nuevas normativas que pudiesen influir radicalmente o no en la forma en que hacemos la distribución urbana. ¿Qué desafíos concretos las ciudades están enfrentando para responder a las tendencias de consumo y abastecimiento? La penetración del comercio electrónico, la entrega P2C al cliente final genera complejidad, genera sobrecostos, genera congestión, que son temas a abordar. No es el único cambio en los abastecimientos o en las formas de consumo de la población, pero es una muestra, producto de su gran penetración, de que tenemos que hacer frente a desafíos complejos. ¿Qué estrategias de desarrollo urbano y de transporte de mercancía están adoptando las ciudades? ¿Tenemos una estrategia como país para mirar la logística urbana? Yo creo que estamos construyéndola, estamos comenzando a conversar de esto y esa es un poco la semilla que nosotros estamos queriendo sembrar y en lo cual vamos a trabajar consistentemente con aliados de primer nivel y también avanzando con la energía y la inteligencia de nuestros alumnos y académicos. ¿Cómo pueden los actores, los que están en esta sala y muchos otros de la logística urbana, ser exitosos en implementar ideas de excelencia, implícitas en tendencia como excelencia en logística urbana o lo que ya se está pensando, esta ciudad es inteligente, esencialmente orientada a la movilidad de personas, pero cómo también las necesidades de abastecimiento de la población compiten o se insertan o conversan o se complementan en estas ideas. Eso es un poco lo que yo quería partir conversando, agradecer a la gente que está apoyando, a las instituciones que están apoyando este espacio, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con su Programa de Desarrollo Logístico, a Log Chile y también la compañía Wistrack, con quien tenemos un convenio de trabajo precisamente para obtener información de cómo los móviles circulan en la ciudad y a partir de eso poder sacar ciertas conclusiones. Además agradecer a la compañía Pépsico y también a DGA, dos compañías que están contribuyendo y colaborando en un proyecto específico del Megacity Logistics Lab, haciendo mediciones en sus operaciones y también con mucha colaboración hacia nuestros alumnos y también permitiéndonos acceder a datos para compartir con ellos después los hallazgos y las mejoras que vayamos encontrando. Eso, muy rápidamente, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, no se los voy a repetir, pero eso, bienvenido, muchas gracias por estar acá y yo quiero dejar con ustedes a la señora subsecretaria de Transporte, señora Gloria Hood, quien nos va a presentar el Plan Maestro de Transporte para Santiago 2025 y su impacto en la logística urbana.